Bien, Grupo del Sur se acercó aquí a hablar con Marianela Rivero Leguizamón porque tiene un pedido para la comunidad, van a estar haciendo una cruzada solidaria. Sí, exacto. Bueno, buenos días. En realidad el tema de la cruzada solidaria se establece un pedido hacia el municipio para los primeros días de mayo convocar a toda la gente para que pueda ayudarnos con la presencia y demás. Comento la situación. Este pedido de solidaridad es para con mi hijo. Yo tengo un nene con discapacidad, el cual tiene un retraso neurológico madurativo en lo que es la parte del movimiento. Él necesita hacer un viaje, el cual nos surgió la posibilidad de poder llevarlo a un centro de rehabilitación en Cuba, Siren se llama el lugar. Este centro de rehabilitación es muy caro, tiene unos costos muy altos para poder viajar y llevarlo y que lo evalúen para poder hacer un tratamiento para que él pueda caminar. Más que nada, bueno, estamos realizando esta cruzada solidaria y vamos a estar haciendo diversas rifas, sorteos, premios, lo que sea, para poder juntar el dinero que necesitamos para poder mejorar la calidad de vida de mi hijo. Más que nada, bueno, hicimos una convocatoria por parte del municipio a través de esta cruzada solidaria que queremos hacer, donde invitamos a todo lo que es la comunidad de Villa Constitución y alrededores para que puedan participar. Recién me acaban de confirmar que Distrito Urbano también va a estar en lo que es en cuanto a coreografías y un show. Estamos convocando a peluqueros de la zona que puedan a través de manera solidaria ir a cortar el pelo. Nosotros vamos a organizar distintos stands donde la gente pueda ir y cortarse el pelo de manera solidaria, dejar en una urna un monto por el cual se cortaron el pelo y demás. Vamos a estar a través de una cantina también juntando lo que es la parte de ventas por ahí. Y bueno, más que nada, invitar a toda la comunidad que participe y realmente poder ayudarnos a través de esto y contar nuestra historia para que, bueno, sepan también cuál es nuestra realidad hoy. Justamente eso te quería preguntar. Sabemos que es por tu hijo, pero contanos más o menos la historia de Valentino y cómo llegó a esta oportunidad donde hoy tiene que viajar a Cuba para ver si más adelante este tratamiento le da a su movilidad propia. Bueno, Valentino es un nene que tiene casi 3 años de edad. Él nació prematuro, lo cual tuvo un montón de complicaciones en lo que es la parte de la internación. Estuvo casi dos meses internado. Tuvo desde una perforación en el pulmón hasta una infección en los intestinos, lo cual no lo dejaba comer ni aumentar de peso ni nada. Secuela de eso fueron varios derrames que le quedaron en la cabecita, los cuales le afectaron gravemente lo que es la parte motriz, que es lo cual él hoy no se puede defender, digamos, como un nene normal ni hacer las actividades que debería con la edad que tiene. Él hoy en día se traslada en una silla ortopédica, la cual nos donó una fundación. Y bueno, nada más queremos, obviamente, darle la posibilidad, él no ya lo tenemos, darle la posibilidad de que él pueda llegar a viajar y obviamente como padres, este es un centro de rehabilitación, es el mejor de Latinoamérica. Queremos ver la posibilidad de poder llevarlo y juntar lo necesario para que él tenga una mejor calidad de vida. ¿Cómo llegaron a este centro de rehabilitación y cuál fue la respuesta de este centro con respecto a Valentina? La verdad que llegamos a este centro gracias a un centro de neurología que hay en Córdoba capital, el cual nosotros viajamos y lo llevamos para que lo evalúen también, porque bueno, no nos quedamos, digamos, con... no bajamos los brazos ni perdemos las esperanzas para que él pueda... que queden con la patología correcta y con la medicación correcta. Él el año pasado empezó con convulsiones, actualmente él está medicado y este centro de rehabilitación en Córdoba nos... nuestro grupo, digamos, de médico que tiene él, que lo acompañan desde la NEO, nos lo recomendaron. Nosotros viajamos a Córdoba, obviamente lo tuvimos que solventar nosotros como papás, somos... tanto el papá como yo somos los dos laburantes. Entonces, lo llevamos, pudimos pagarlo, lo estamos pagando todavía, terminando de pagarlo el viaje, pero bueno, ahí en este centro, bueno, nos comentaron de Siren y aparte de cambiarle la medicación que toma y demás, bueno, nos dieron la posibilidad y nos abrieron un poco más la realidad que en Argentina realmente no hay un centro neurológico infantil de rehabilitación que no está a la altura realmente por ahí de lo que es los tratamientos complejos que hay, clínica y médicamente, así que bueno, nada, nos interesó esto, nosotros nos contactamos con esta gente, automáticamente nos respondieron. Ellos la tarifa que nos pasaron, el presupuesto que nos pasaron, es anual, o sea, es un monto que nosotros tenemos hasta fin de año para poder juntar esa plata para que Valentino viaje, que eso es algo muy positivo porque obviamente la plata hoy no la tenemos y aparte de eso, nos dan, bueno, las formas para pagarlo, todo es mediante transferencia porque obviamente para ingresar al país es sumamente estricto, complicado, las visas y demás. Y aparte de eso, nos explicaron que bueno, sería, consta de una semana de evaluación, la cual nos sale un poco más de medio millón de pesos con pasaje de vuelta y todo y después el tratamiento consta de ciclos que duran un mes cada ciclo y sale alrededor de 480 mil pesos cada ciclo de tratamiento. Sí, así que bueno. Bueno, estamos hablando de muchísima plata, pero también estamos hablando de la calidad de vida de un hermoso nene de tres años y obviamente no puede viajar solo, los números que estabas planteando eran solo para él, ustedes obviamente no lo dejarían solo. Por ejemplo, el monto que yo te digo de la semana de evaluación consta que yo esté con él porque este centro es un centro privado donde consta de diferentes, como decir, complejos de cabañas que sí o sí tiene que ir con un acompañante, es una normativa que pone el centro y aparte obviamente él es muy chiquito así que no viajaría solo tampoco. El monto ese sería, la semana de evaluación sería el pasaje de vuelta conmigo y la semana esa ahí en la estadía conmigo. Aparte de eso, el ciclo de esos 480 mil pesos que te estoy diciendo sí sería solo para con él, para pagarle el tratamiento a él. Después obviamente es un monto más para que yo esté allá y pagar la comida y el día a día, digamos, de lo que es las instalaciones. Entonces nuevamente me parece importante destacar la garra que le ponen día a día que vienen luchando ya hace tres años con el gordito, los padres, la familia, los amigos. Me parece importante destacar esto, las garras y las ganas que tenés y convocar a la gente a la solidaridad de toda Ovilla que cuando se encuentra con este tipo de situaciones da una mano y me parece muy importante. ¿Algún mensaje que quieras dar? No, la verdad que agradecer porque realmente hasta ahora todo el mundo, digamos, que conoce la situación ha brindado una mano, ha ayudado. Obviamente también contar que, bueno, vamos a estar pasando por los locales de Villa pidiendo donaciones, viendo la posibilidad de poder dejar alguna urna como para poder juntar a través de eso también. Y bueno, más que nada eso, convocar y pedir la ayuda necesaria realmente para que Villa también responda con la que hoy es mi situación pero mañana puede ser la de cualquiera.